¡Suscríbete al canal! Inspiramos, llenamos los pulmones a tope de aire, retenemos, contamos hasta tres, una, dos, tres, exhalamos, vaciamos completamente todos los pulmones, fuera, 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 aire, retenemos sin coger aire, sensación de vacío, inspiramos, retenemos, sensación de plenitud, yang, exhalamos, del yang, pasamos al yin, al femenino, al vacío, fuera, fuera, aire, por tercera volvemos a inspirar, retenemos, exhalamos. Y a partir de ahora, respiración normal, fluida, vamos a visualizar e imaginar que cada vez que inspiramos, respiramos, el aire es de color blanco, llenando todo nuestro cuerpo de luz, y al exhalar, vamos a vaciar y vamos a liberarnos de todas las tensiones, preocupaciones, aire entrando, aire saliendo, aire entrando, aire saliendo, y con cada exhalación, nuestro cuerpo, nuestra mente, se van relajando. ¡Gracias! Es una sensación muy agradable, es una sensación muy agradable de percibir y sentir algo que tan cotidiano, tan asumido tenemos como es el respirar. Ser conscientes como ahora, del aire entrando, y del aire saliendo, es muy agradable, muy relajante, suave masaje que recibimos al respirar conscientemente. Tomad conciencia de que este es vuestro momento, nuestro momento, es para nosotros. Los cuencos, los cuencos, los cuencos, las campanas, los crótagos, van a sonar, van a cantar, van a migrar, para cada uno de nosotras y nosotros. Vamos a participar en el sol, vamos a viajar, vamos a viajar al pasado, a ese tiempo donde el no tiempo aún nos había creado. Las piedras desaparecen, tenemos la sensación de ligereza, las piernas, la cadera. Los dedos de las manos, las manos, antebrazos, codos, brazos, se vuelven ligeros. El abdomen, el abdomen, el pecho, los hombros, el cuello, y por fin, la cabeza. Nos sentimos, nos sentimos tan relajados, nuestro cuerpo y la sensación del cuerpo desaparecen. Y nos damos cuenta de que estamos flotando en medio del espacio, en medio de la nada o de la aparente nada. Incluso la sensación del respirar es tan suave, tan sutil, que desaparece. La sensación del respirar es tan suave, 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 tan suave. Y nos damos cuenta de que estamos flotando en medio del espacio, sin estrellas. Puro potenciado. La sensación del respirar es tan suave, tan suave, tan suave, tan suave, tan suave. La sensación del respirar es tan suave, tan suave, tan suave, tan suave. Somos energía. Somos creadores. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Más allá. Más allá de la luz, más allá del color, más allá de la vida compasivo. Más allá de la luz. 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 somos. Y es hora de volver plenamente energizados, luminosos, en paz, en armonía. Somos luz. Y la luz se halla en nuestro interior. No hace falta ir a ningún templo y a ningún lugar para buscarla y encontrarla. Solo hay que llevar la vista al interior, al corazón. En esta conciencia de que somos luz y que la luz se halla en nuestro interior, vamos a empezar a tomar conciencia de nuestro cuerpo. Para ello, vamos a dar las órdenes mentales a nuestros dedos de los pies para que se muevan. Vamos a ser conscientes de cómo se mueven. Vamos a empezar a flexionar los tobillos y vamos a empezar a mover nuestro cuerpo. Pero lo vamos a mover según nos pida. Inspirándonos, recogiéndonos, moviendo, siendo conscientes e integrando todo lo que hemos vivido. escuchando la música, resonando en nuestras mentes los mantras. Vamos a ir aumentando el ritmo de la respiración. Vamos a guardar en nuestro inconsciente, en nuestra mente, en nuestra mente. todas las sensaciones que hemos vivido. Vamos a realizar una inspiración bien profunda. Ahora, inspiramos, retenemos. Una, dos, tres, exhalamos. Una, dos, tres, exhalamos. Permitiendo, permitiendo que la luz entre en nuestra mente. Y a vuestro ritmo, como veis, os incorporáis, y os queréis estar un rato más echados. Si os estáis, lo que os apetezca. Gracias. 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 Gracias.